10 de octubre El clan Nos falten Vamos a estrenar la canción heteronormativa Y que tenemos el placer de cantar juntas Váyanse Eso lo veo Y si hay en su mirada una promesa de tempestad Debo ser cautelosa, ser invisible es lo ideal Porque si encuentro algún problema en el trabajo o en la cena Siempre es culpa de algo que yo hice mal Él, lo mejor que me ha pasado A pesar de los pesares que no vi vida entera Él, aunque nadie lo comprenda Sin él se me oscurece hasta la primadés Él, lo mejor que me ha pasado Él convierte cada día en una aventura ¡Jajaja!